También es importante decir, bueno, está aquí la indicación de que está siendo grabada, continuar, es importante, por tanto, para nosotros, que el profesor Leonardo García San Juan, catedrático de la Universidad de Sevilla y del Departamento de Prehistoria y Arqueología de esta universidad, se ha dispuesto a presentar, estoy hablando en mi portuñol, en una conferencia esta noche para la ADCAP, Génesis, Incesión y Biografía en un Gran Megalito, Patrimonio Mundial, del Patrimonio Mundial, una aproximación multidisciplinar a la cronología del Domen de Menga Antequera. Él nos ha enviado un resumen que voy a leer lo más rápido posible para dar la palabra al conferencista. Tras su inclusión en la lista de Patrimonio Mundial de Unesco en julio de 2016, el conjunto megalítico de Antequera, Málaga-Espanha, pasó a convertirse en uno de los sitios de referencia de la prehistoria española, junto con Almería y Atapuerca. Tanto por su escala constructiva como por su diseño arquitectónico o su dimensión paisajística, el Domen de Menga, verdadero book insignia del sitio antequerano, es una de las construcciones megalíticas más extraordinarias del continente europeo, expresión y testimonio material del genio creativo y de la habilidad técnica de las sociedades neolíticas. Y sin embargo, hasta muy recientemente, el Domen de Menga ha sido un gran desconocido para la ciencia. La enormidad de este facio científico queda bien reflejada en el hecho de que a la altura de 2006 no se había obtenido ni una sola datación radiocarbónica que permitiera establecer su temporalidad como monumento. En esta conferencia se expondrá el trabajo realizado entre 2014 y 2021, a través de dos proyectos del Plan Nacional de Investigación y Desarrollo del Gobierno de España, de cara a establecer una base cronométrica sólida que permita conocer la historia de Menga. En los últimos ocho años se han obtenido y publicado 61 dataciones numéricas de este monumento, incluyendo 52 dataciones radiocarbónicas y 9 dataciones de OSL, de muestras de sedimentos y de cerámica, además de varias decenas de dataciones de sitios arqueológicos asociados, ubicados en la vega de Antequera. Con esta base cronométrica, que es la más amplia actualmente disponible para cualquier monumento megalítico de la península ibérica, es posible, por primera vez, empezar a comprender el contexto social y cultural en el que se dieron la génesis y inserción de este gran dolmen, así como su extraordinaria biografía que tuvo últimamente. Y paso ahora a leer una breve biografía del currículo realmente muy bueno de nuestro amigo y colega Leonardo García San Juan. Leonardo García San Juan, 1967, es catedrático de prehistoria en la Universidad de Sevilla. En los últimos 25 años ha realizado investigaciones sobre las sociedades ibéricas del neolítico final, la edad del cobre y la edad del bronce, centrando-se en temas tales como la complejidad social, la monumentalidad, las prácticas funerarias y los paisajes megalíticos. Actualmente dirige proyectos de investigaciones en el megacitio de la edad del cobre de Valensina, Sevilla, y en el conjunto megalítico de Antequera, como resultados de los cuales ha publicado una cincuentena de artículos en revistas científicas indexadas, en Scopus y Wash, así como monografías dedicadas a monumentos excepcionales como Montelírio, 2016, y Minga, 2018. Entre 2015 y 2016, fue asesor científico principal en la candidatura del Sítio de los Dómenes de Antequera a la Lista del Patrimonio Mundial de Unesco, aprobada por esta organización en la Asamblea General, celebrada en Estambul en julio de 2016. Ha sido o es membro de comités científicos de la UISPP, Unión Internacional de Ciências Prehistóricas y Protohistóricas, el Xingai Archaeology Forum de la Academia China de Ciências Sociales, la Asociación Europea de Arqueología y los gobiernos de España, Portugal, Valencia y Andalucía. En la última década, ha sido invitado a dar conferencias o cursos por universidades y organismos científicos de Alemania, Argentina, Austria, Estados Unidos y América, Francia, Irlanda, México, Noruega, Portugal, Reino Unido y Uruguay. En 2018, recibió el premio de la UISPP a la mejor monografía científica del año por sus investigaciones sobre Montelírio. En 2019, recibió la medalla de la Fundación Carristian e Jean Guilén de la Academia Francesa de las Buenas Letras y en 2020, el premio Carlo Magno de la Universidad de Sevilla como investigador más destacado de la rama de Humanidades. Tiene la palabra nuestro amigo y colega Leonardo García San Juan con muchas gracias. Y un pedido a todos los que están escuchando para cerrar sus micrófonos para que no haya ruido de fondo. Pues muy bien, Víctor, muchas gracias. Mucho obrigado. Es verdaderamente un placer para mí estar esta noche para dar esta palestra, esta conferencia junto con colegas portugueses, fundamentalmente, españoles también, supongo que puede haber algunos. Siempre, no cabe duda, pues me da mucho placer colaborar e intercambiar impresiones, experiencias y trabajos con colegas portugueses, pero debo decir que en este caso, pues es un poco más especial, si cabe, la ocasión para mí, porque, bueno, pues esta conferencia forma parte de un ciclo organizado por la ADCAP, que es un agente o un órgano de la arqueología peninsular ibérica, bien conocido y bastante importante, que ha cumplido un papel creo que importantísimo de cara a la internacionalización y a la consolidación de la arqueología en general en la península ibérica y sobre todo de la arqueología prehistórica también. Y, bueno, de una manera, pues un poco más personal, también es un placer responder a la invitación que me ha formulado el profesor Vítor Oliveira Giorgie, con quien, bueno, pues no he tenido nunca todavía la posibilidad de coincidir personalmente, pero esta noche estoy seguro de que, bueno, pues vamos a tener al menos la posibilidad de intercambiar experiencias, opiniones y conocimientos. Como ha explicado Vítor, esta conferencia, pues voy a intentar ofrecer una panorámica de los resultados que hemos obtenido en los últimos ocho años, fundamentalmente, durante el transcurso de dos proyectos de investigación financiados por el Gobierno de España, y que han tenido, entre otras prioridades, la de conformar y definir una base cronométrica para el conocimiento del conjunto megalítico de Antequera, que es uno de los sitios prehistóricos más importantes de España. Yo diría, pues que junto con Altamira y Atapuerca, actualmente es uno de los tres sitios principales de la prehistoria española. A pesar de su importancia, que voy a intentar resumir ahora, el sitio de los Dolmenes de Antequera, pues, ha sido un gran desconocido científicamente hasta hace muy poco. Y, de hecho, en la actualidad todavía tenemos grandísimos lagunas y desconocimientos acerca de aspectos muy importantes de los monumentos que conforman este gran sitio. Haré una breve introducción a la ubicación geográfica de Antequera, sobre todo porque es, hasta cierto punto, relevante por encontrarse en una ubicación geográfica que yo diría que está un poco a caballo de dos mundos, el mundo mediterráneo y el mundo atlántico. Antequera, estrictamente hablando, forma parte de la cuenca hidrográfica mediterránea del río Guadalhorce, pero se encuentra tan próxima a la cuenca del Guadalquivir, que aparece aquí al norte de Antequera, que realmente es una región que, podemos decir, está un poquito en un espacio de transición entre el Atlántico, el Guadalquivir y el Mediterráneo. Lo cual, pues creo que ha tenido una importancia no desdeñable en el devenir que ha tenido esta región y en el hecho de que allí, pues, se conformase una monumentalidad o se concitasen unas dinámicas de monumentalidad realmente importantes a partir del periodo neolítico. También cabe destacar que Antequera, pues, se encuentra en un lugar que realmente constituye una, verdaderamente, una zona de paso en la actualidad, y esto es importante, prácticamente está en una encrucijada en el lugar en el que se encuentran las cuatro, las dos grandes vías de comunicación que conectan las cuatro ciudades principales de Andalucía, es decir, las cuatro ciudades principales del sur de España, Sevilla, Granada, Málaga y Córdoba. Esta confluencia de vías de comunicación me parece que también es muy significativa y que ha tenido importancia desde el punto de vista cultural y social en el devenir de las sociedades ya en la prehistoria, en el neolítico, y cierta influencia en cómo allí se ha dado el monumentalismo neolítico que se ha dado. Bueno, el sitio de Antequera, según está definido por la declaración de UNESCO, pues, la principal característica que tiene, y esto es quizás lo que supone su mayor aportación para comprender el acervo cultural y, digamos, de la humanidad en su conjunto, es decir, es el elemento que es antropológico por definición y que tiene una implicación que va más allá de lo estrictamente local o contingente, pues es que en Antequera vemos un diálogo muy sutil, pero muy intenso, entre la naturaleza y los monumentos creados por la mano humana. Es decir, la declaración por parte de UNESCO enfatiza la importancia del sitio de Antequera para entender cómo la monumentalidad humana como fenómeno temprano, y especialmente la monumentalidad en piedra, en parte emana de la propia naturaleza, se inspira en la propia naturaleza y dialoga de una forma muy estrecha y muy intensa con la propia naturaleza. Entonces, esto se expresa o se materializa en Antequera en el hecho de que el sitio lo componen tres monumentos megalíticos, los dólmenes de Menga y Viera y el Tolos del Romeral, que es de la Edad del Cobre, los dos primeros son del Neolítico final, del IV milenio, el Romeral es del III milenio, y dos monumentos naturales, que son el macizo cárstico del Torcal y el macizo calizo de la Peña de los enamorados. Bueno, el devenir de estos cinco elementos y su articulación como un paisaje monumental prehistórico es bastante complejo y, por supuesto, no voy a entrar ahora en explicarlo en detalle, quizás luego podemos tener la oportunidad de comentarlo o de explicarlo si alguien está interesado. En esta conferencia yo me voy a centrar específicamente en el dolmen de Menga. No obstante, en esta presentación, para entender el sitio, sí quiero decir que a estos cinco elementos hay que añadir un descubrimiento importante que se produjo entre septiembre y noviembre del año 2020, hace escasamente un año, y que ha resultado también de nuestras investigaciones, y que es el descubrimiento de un monumento megalítico nuevo en la Peña de los enamorados. Este monumento, que se ve aquí en la fotografía en primer plano, es una pequeña construcción megalítica, o podríamos decir semi-megalítica, que está embutida en la roca natural al pie de la Peña de los enamorados y delante del abrigo con arte rupestre esquemático de matacabras. Este sitio, o este sector de la Peña, que se llama Piedras Blancas, pues es el sector de la Peña de los enamorados que tiene más actividad durante el periodo neolítico final y durante la edad del cobre, y es de bastante significación desde el punto de vista de la fábrica, del paisaje monumental de Antequera, porque es aquí, a la Peña de los enamorados, a donde se orienta el dolmen de Menga. Bueno, esto es un tema, vamos a decir, para otra conferencia. Esta es una fotografía de esta estructura nueva, que se ha descubierto hace ahora apenas un año. Bueno, vamos a hacer una presentación, como he dicho, del dolmen de Menga, puesto que esta conferencia se va a centrar en este monumento. El dolmen de Menga se descubre para la ciencia, y esto es importante matizarlo, porque como voy a explicar durante esta conferencia, el dolmen de Menga realmente no fue nunca olvidado desde su construcción. Siempre ha sido conocido y siempre ha sido frecuentado y utilizado desde que fue construido hace, según sabemos ahora, casi unos 6.000 años. Entonces, podríamos decir que para la ciencia, el dolmen de Menga se descubre en los años 40 del siglo XIX, cuando Rafael Michana Yardison, un arquitecto que vivía y trabajaba en Málaga, pues hace, según su propio testimonio, excavaciones en el interior del dolmen durante cinco años, trabajo del que luego daría un breve resumen en un libreto que publicó en 1847. Esta obra es una de las, digamos, publicaciones sobre arqueología prehistórica más tempranas de Europa y ciertamente quizás la más temprana de España. Y evidentemente, pues, es un documento muy, muy temprano, muy básico, pero al mismo tiempo muy interesante, ¿no? Por el carácter pionero que tiene, evidentemente, en esta época, en la década de los 40 del siglo XIX, la arqueología como disciplina o la arqueología como ciencia apenas estaba echando a andar. Sin embargo, a partir de la publicación de este libreto de Michana, el dolmen de Menga adquiriría rápidamente una gran fama, tanto en España como internacionalmente. Así, por ejemplo, apenas 30 años después de que se publicara esta obra, el erudito francés Jean Destien, pues se refería al dolmen de Menga como el más hermoso y perfecto de los dolmenes conocidos. Iniciando, vamos a decir así, un poco una tradición en el que el dolmen de Menga durante todo el siglo XIX, pues fue, suscitó bastante interés internacionalmente. Esto lo estudió bastante bien nuestro difunto colega Sánchez Cuenca, que publicó una monografía sobre, muy interesante, sobre las referencias al dolmen de Menga en la literatura del siglo XIX por toda Europa. Bueno, la presencia del conjunto de los dolmenes de Antequera, sobre todo después del descubrimiento de Viera y del Romeral a principios del siglo XX, va a ser bastante sostenida. De hecho, a la altura de los años 70 del siglo XX, casi 100 años después de la publicación de Jean Destien, el arqueólogo británico Glyn Daniel, en su artículo España y los problemas de los orígenes megalíticos europeos, pues se refería a las grandes tumbas de Antequera como a la altura de las de Gabrinís, en Bretaña, Newgrange, en Irlanda, Stonehenge y Eifbury, en Inglaterra, y Mace Howe, en Escocia, en tanto que algunas de las grandes maravillas del mundo prehistórico y también el comienzo de la arquitectura monumental en Europa Occidental. Realmente no iba desencaminada la valoración que hacía Glyn Daniel en los años 70 del siglo XX. Bueno, el dolmen de Menga, podemos hacer una descripción rápida, pues creo que puede ser conocido para varios de los asistentes, si no para la mayoría de los asistentes a esta conferencia, es un gran dolmen de carácter ortostático, podemos decir, construido en la cima de una colina, en la vega de Antequera. De manera que el túmulo de esta construcción ortostática pues originalmente habría rematado esa colina haciendo que casi como una culminación natural de la forma, de la silueta y de la pendiente de la colina. Desafortunadamente, las intervenciones que se han hecho en este dolmen a lo largo del siglo XX, sobre todo, pues han desdibujado y deformado bastante la silueta y el aspecto exterior del túmulo de este gran monumento. Una cosa que creo que también nos obliga a una cierta reflexión acerca del papel que tenemos los arqueólogos y los especialistas en la biografía y en el devenir de estos monumentos. Bueno, el dolmen de Menga destaca tanto por su arquitectura, por el diseño, escala constructiva que presenta, como, por ejemplo, pues por la presencia de un pozo en su interior de 20 metros de profundidad y características bastante peculiares. Luego también destaca por su dimensión paisajística, por la asociación que presenta claramente con elementos del entorno físico, con elementos como las formas naturales, en el caso de la peña de los enamorados, del agua, según hemos ido investigando recientemente, y, por supuesto, con la luz solar. Estos elementos físicos del entorno son importantes para entender la naturaleza de este monumento. Y, por supuesto, el dolmen de Menga también destaca bastante desde el punto de vista del fenómeno megalítico por su larguísima biografía, con un uso, como he dicho, prácticamente ininterrumpido durante los últimos 6.000 años. Bueno, muy brevemente, el dolmen de Menga constituye un espacio, una cámara, un espacio megalítico delimitado por grandes ortostatos monolíticos de unos 25 metros de longitud y una altura máxima de 3,5 metros, una anchura de casi 6 metros, conformado por un total de 25 ortostatos, tres pilares y cinco cobijas, todas las cuales tienen un peso combinado total de 900 toneladas. En este sentido, destaca mucho la cobija número 5, que pesa 150 toneladas y que es la piedra megalítica más grande que se desplazó o se utilizó en la arquitectura megalítica de la península ibérica. También es importante llamar la atención sobre la importancia del túmulo, que con unos 50 metros de diámetro y unos 3.000 metros cúbicos de volumen, pues es un elemento que ha contribuido mucho a la estabilidad y a la pervivencia de este gran monumento. Podemos ver algunas imágenes del dolmen de Menga de una manera más o menos rápida, los tres grandes pilares que sostienen las cinco enormes cobijas de dimensiones colosales, aquí una vista desde el exterior hacia adentro, una vista general de las cobijas, algunas de las cuales, como se puede apreciar, presentan hoy día grietas importantes y aquí una visión desde el interior hacia afuera. Esta es una perspectiva del túmulo que da alguna idea del sistema constructivo que presenta, que es muy interesante y que ha sido decisivo por su diseño ingenioso y realmente inteligente para dar estabilidad a este monumento, sobre todo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista del aislamiento contra el agua, una cuestión muy importante, y en segundo lugar para la estabilidad frente a los movimientos sísmicos, los terremotos que no son infrecuentes en esta región de España. Bueno, el otro elemento arquitectónico notable del Dolmen de Menga es el pozo que se descubre, o mejor dicho, se redescubre en 2005, porque el descubrimiento de este elemento tiene una historia bastante compleja que no voy a entrar a explicar ahora. Tiene 19,4 metros de profundidad y 1,5 metros de diámetro con un volumen total de casi 36 metros cúbicos. Es un pozo que está excavado en el sustrato rocoso sobre el que se asienta el dolmen, que es roca calcarenita, roca sedimentaria marina, y que alcanza al nivel freático. Según los estudios que hemos realizado en estos últimos años y el análisis químico del agua que realizó nuestra compañera Raquel Montero Artús hace cuatro años, pues el agua de ese nivel freático es apta para el consumo humano, lo cual es importante porque en esta región, en Antequera, hay mucha agua salobre, mucha agua salada, y disponer de agua apta para el consumo humano no es una cuestión enteramente trivial. Cuando el pozo fue redescubierto en 2005, estaba totalmente colmatado hasta arriba y en su interior, pues cuando fue siendo vaciado, se sacaron gran cantidad de elementos de cultura material, cerámica medieval, cerámica moderna, mazas de piedra, arenas, rocas, y también esqueletos de varios animales, de un total de 12 o 14 animales, esqueletos que además estaban en casi todos los casos completos, es decir, que son animales que experimentaron el proceso de esqueletización in situ dentro del pozo, por lo cual debieron ser arrojados en su interior vivos o poco después de morir. Aquí podemos ver algunas fotografías, que las voy a pasar también rápidas, del pozo y del proceso de excavación, algunos de estos animales que se encontraron en su interior, se pueden ver ahí los restos de un équido, también se encontraron bastantes clastos y bloques de piedra, el proceso de excavación de estos animales y el proceso de limpieza durante la excavación que se realizó en dos campañas distintas, la segunda de ellas dirigida por el profesor Francisco Carrión Méndez de la Universidad de Granada. En esta fotografía vemos a David García González haciendo un complicado trabajo de limpieza de las paredes del pozo y aquí también el trabajo de fotografía de este elemento arquitectónico. Aquí se ve el nivel freático del fondo del pozo que se llena de forma natural por capilaridad, el agua transpira por la roca y va llenando el pozo según la disponibilidad del nivel freático en base a las precipitaciones que se han producido cada año. Bueno, me adelantaré un poco a lo que probablemente sea una pregunta que se estén formulando, sobre todo quienes no hayan leído nada sobre este pozo o sobre el dolmen de Menga, para decirles que a fecha de hoy no sabemos cuándo se construyó este pozo. Si lo desean, pues luego al final en las preguntas, en el coloquio, puedo un poco explicar cuáles son los datos que tenemos, pero es una cuestión bastante complicada y en esencia no tenemos una cronología en absoluto sobre la que basarnos para decir cuándo pudo ser construido este pozo. Yo tengo una opinión basada en evidencias indirectas, pero no la voy a exponer ahora porque no es el tema principal de la conferencia. Aquí vemos el trabajo de muestreo de agua que se hizo en 2017 para analizar precisamente la composición química de este agua que es perfectamente compatible con los parámetros que se utilizan según la normativa de la Unión Europea para consumo humano. Bueno, y finalmente el otro elemento que hace el Dolmen de Meng a una construcción bastante especial es la cuestión paisajística. En el sur de la península ibérica, como probablemente sepan, la gran mayoría de los monumentos megalíticos hasta el 95% se orientan en el rango del orto solar, de la salida del sol entre el solsticio de verano a 55 grados y el solsticio de invierno a 125 grados. Esto ya lo estudió y lo definió de forma bastante clara el profesor Michael Hoskin, recientemente fallecido, en su trabajo publicado en 2001 sobre arquitectura megalítica del Mediterráneo occidental. En el caso de Menga tenemos una excepción a esta regla porque el Dolmen de Menga no se orienta su línea de simetría axial, que es la que se usa para calcular la orientación de forma convencional, pues no apunta al rango del horizonte entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno, sino que apunta un poquito más al norte a 45 grados. Precisamente las investigaciones que hemos hecho recientemente en la cara norte de la Peña de los Enamorados en este sector de piedras blancas y concretamente el descubrimiento de esta tumba megalítica que he mencionado antes hace un año creo que nos da la clave definitivamente de por qué el Dolmen de Menga fue orientado así y por qué se digamos sustrajo a la pauta de orientación más convencional de los megalitos prehistóricos. La orientación que tiene el Dolmen de Menga si se proyecta ese eje axial pues se dirige exactamente al abrigo de matacabras que se encuentra al pie de la Peña de los Enamorados y la Peña de los Enamorados por supuesto pues es una formación natural o un monumento natural bastante importante por derecho propio dentro del conjunto megalítico de Antequera primero porque es un complejo arqueológico de primer orden que tiene una ocupación continuada desde el neolítico en la edad del cobre en la edad del bronce en la edad del hierro en la antigüedad en el medievo incluso en época moderna y segundo por esa asociación visual estrecha y conceptual muy estrecha que tiene con el dolmen de menga que se orienta a lo que es digamos la barbilla de este personaje que aparece tumbado boca arriba esta silueta no acusadamente antropomorfa bueno la Peña de los Enamorados es una es una formación natural que ha tenido una presencia bastante constante en las tradiciones y en el folclore popular de la región y precisamente su nombre la Peña de los Enamorados pues deriva de una leyenda que de la que bueno pues se tiene constancia escrita por primera vez en el siglo XV después de Cristo cuando esta región tiene un carácter fronterizo entre el reino castellano y cristiano de Sevilla Sevilla fue conquistada por los castellanos en 1248 y a la altura de principios del siglo XV desde Sevilla el reino de Sevilla se está expandiendo hacia el este y entra en conflicto evidentemente con el reino nazarí de Granada y durante casi todo el siglo XV entre Antequera y la localidad de Archidona pues se sitúa una frontera entre ambos reinos el reino castellano de Sevilla y el reino nazarí de Granada que precisamente va a usar a la peña de los enamorados como prácticamente como hito fronterizo y eso pues le dio también una presencia vamos a decir popular en la región como queda reflejado incluso en algunas publicaciones internacionales como es el caso de esta cosmografía universalis aparecida en Basilea a principios del siglo XVII también yo tengo la convicción de que la denominación de este hito la peña de los enamorados pues seguramente recoge elementos ancestrales más antiguos y que evidentemente esta montaña tuvo asociadas otras historias otros mitos y otras leyendas desde mucho más antiguo no en vano pues en esa cara norte se encuentra el abrigo de matacabras con arte rupestre esquemático como bueno pues se puede ver rápidamente en estas imágenes del tipo habitual con motivos esquemáticos del que es frecuente en el sur de España durante el neolítico y la edad del cobre bueno entendemos que este sitio pues básicamente actuaba como santuario desde el cuarto milenio y seguramente antes bueno a pesar de la singularidad del dolmen de menga por estos elementos que he explicado rápidamente la temporalidad de este monumento era básicamente hasta hasta hace muy poco tiempo totalmente desconocida para esto basta considerar que a la altura de 2016 no se había publicado ninguna adaptación numérica para este dolmen las primeras adaptaciones se obtuvieron en 2006 pero no se publicaron las publicamos José Antonio Lozano Rodríguez y yo en 2016 estamos hablando por tanto de hace 6 años podemos también hacernos una idea de los vacíos científicos que tenemos en este sentido si les digo que el tolos del romeral que es uno de los tres grandes monumentos que conforman el sitio tampoco dispone de ni una sola adaptación radiocarbónica a fecha de hoy porque todos los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años se han centrado en el dolmen de menga bueno en una monografía que está actualmente en prensa y que va a publicar la Universidad de Sevilla junto con la editorial Almuzara de Córdoba en los próximos meses y que recoge los resultados de una intervención de esa intervención que llevó a cabo por la Universidad de Granada entre 2005 y 2006 se presentan un total de 26 dataciones numéricas nuevas de ellas son 9 9 de ellas son radiocarbónicas y se han obtenido a partir de muestras procedentes del túmulo otras 4 son determinaciones radiocarbónicas de muestras de hueso humano del corte 3 que han dado edades medievales y otras 10 dataciones radiocarbónicas son de muestras de madera y cuero en un caso de restos procedentes del pozo y que han dado edades tardomedievales y modernas a esto pues se añaden tres dataciones obtenidas por luminescencia mediante estimulación óptica de muestras procedentes del alveolo del pilar 3 con ello se elevan a 61 el número de determinaciones cronométricas de base científica ahora disponibles para el dolmen de menga lo cual pues creo que se puede decir que lo convierte en el monumento megalítico datado de forma más intensiva y precisa de toda la península ibérica ahora bien tengamos en cuenta que la historia y la biografía de este monumento es tan compleja que estas 61 dataciones aunque nos dan ya la base para entender su génesis y su historia y su biografía realmente todavía no cubren muchos de los aspectos o algunos de los aspectos que necesitamos entender así que a partir de aquí me voy a empezar a referir a la información que nos han aportado estas dataciones y este trabajo que se va a publicar esperamos en esta monografía y en un artículo que ha sido presentado apenas hace un mes a la revista Quaternary Research bien las dataciones en principio más determinantes para establecer la edad de construcción del Dormen de Menga que es el primer problema que teníamos planteado han sido las de OSL tengamos en cuenta que el Dormen de Menga al contrario en mi opinión al contrario de lo que se ha dicho durante mucho tiempo no es un sepulcro no fue construido como una tumba el Dormen de Menga es una construcción que va más allá podríamos decir que es un santuario o que es un templo construido por las poblaciones neolíticas locales para celebrar su cosmovisión es un templo dedicado a las fuerzas realmente a las fuerzas que presiden sobre la cosmovisión neolítica que son la tierra el agua y el sol no voy a entrar a elaborar un poco mi justificación o mi fundamentación para decir esto porque me llevaría un rato pero lo podemos hacer más tarde si lo desean pero básicamente al no ser una tumba para el Dormen de Menga no tenemos huesos humanos que podamos datar por radiocarbono por lo tanto el radiocarbono ya comprendimos hace años no nos iba a ayudar a entender los orígenes y la génesis y la incepción del Dormen de Menga esto nos lo iban a tener que aportar otro método así que optamos por la OSL como el método más apto para intentar resolver este problema así que en colaboración con Constantín Azanasas un colega griego que trabaja en la Universidad de Atenas y que es especialista en OSL en el año 2014 y en el año 2015 realizamos un muestreo que en sí mismo pues fue algo complicado porque trabajar en un Dormen como este nunca es fácil es un Dormen que actualmente recibe 200.000 visitantes al año y por tanto pues trabajar allí hacer según qué cosas tiene sus complicaciones desde el punto de vista logístico y práctico pudimos hacer un muestreo entrando en el alveolo del tercer pilar el pilar que está más al fondo de la cámara este pilar es una losa es una piedra monolítica de gran tamaño y de varias decenas de toneladas de peso que está encajada en un alveolo excavado en la roca carrenita pues prácticamente más de un metro y medio podéis ver ahí a Constantín que está metido dentro del alveolo trabajando mientras intentábamos conseguir las muestras para hacer la adaptación para OSL y fue un trabajo que nos llevó varios días vaciar los alveolos y conseguir granos de cuarzo que pudiéramos fechar por OSL no sé hasta qué punto tienen familiaridad con este método pero básicamente con el OSL lo que se hace es determinar el tiempo transcurrido desde que un grano de cuarzo recibió insolación o luz solar por última vez de manera que aquí lo que estábamos buscando eran granos de cuarzo del relleno original del alveolo que en este caso en el pilar número 3 hubieran podido quedar atrapados voy a intentar usar la herramienta de anotación de zoom yo no suelo usar zoom a ver si me doy maña vamos a ver aquí este es el alveolo que como digo tiene un metro y medio de profundidad básicamente el pilar número 3 está ligeramente inclinado hacia el norte unos grados como pueden ver aquí y en este interfaz de escasos milímetros entre la pared del alveolo y el lado norte del pilar extrajimos varios granos de cuarzo que son los que hemos datado por OSL es decir la asunción o el presupuesto para hacer esto era que a pesar de que el dolmen de Menga ha conocido innumerables intervenciones y manipulaciones desde que Rafael Millana hiciera sus primeras excavaciones en el siglo XIX en ese estrecho espacio entre el alveolo y el pilar podrían haber quedado granos del relleno o colmatación original del alveolo y bueno según hemos podido comprobar posteriormente pues afortunadamente nuestra suposición no fue incorrecta vamos a ver si puedo pasar la diapositiva de manera que vamos a ver si podemos borrar de manera que hemos obtenido tres edades para esos granos que presuponemos fueron introducidos en el alveolo y en el dolmen cuando se produjo su construcción o al menos cuando se produjo la erección de ese pilar ya que no sabemos realmente a ciencia cierta cuánto tiempo se tardó en construir el dolmen no sabemos si el dolmen se construyó en cinco años o en 50 o realmente si se pudo construir en 150 años que cabe dentro de lo posible y esto es una de esas preguntas que ahora mismo pues están todavía pendientes por responder entonces las edades que nos han dado estos estos granos que hemos podido datar gracias al trabajo no solo de Constantín Gazanasas sino también de Alicia Meda y Aldea Utande que también es experta de OSL científica que actualmente trabaja en el CENIE en Burgos y de Isabel Díaz y Ana Luisa Rodríguez de la Universidad de Lisboa que han tenido un papel importantísimo también en este estudio pues estas edades son muy compactas y nos apuntan a la primera mitad del cuarto milenio antes de nuestra era sobre todo si nos fijamos si nos fijamos perdón en las edades calibradas a ver si encuentro esto otra vez aquí están aquí estas son las edades que nos interesan tres mil setecientos sesenta y nueve más menos doscientos uno tres mil quinientos diecisiete más menos trescientos veinticinco y tres mil quinientos cuarenta y tres más menos quinientos diez evidentemente en principio las desviaciones estándar de estas dataciones que vienen a ser de un entre un tres y un cinco por ciento de la edad de la muestra pues pueden en principio echar un poco para atrás pueden parecer un poco altas para lo que solemos esperar los prehistoriadores y para lo que estamos acostumbrados últimamente a partir de las dataciones de radiocarbono por AMS que nos dan dataciones evidentemente con veinte treinta años máximo de desviación estándar lo cual permite un elevado nivel de precisión cronométrica pero por supuesto les hago notar que estas tres dataciones precisamente las hemos usado y las hemos cotejado con otras dataciones que hemos obtenido mediante radiocarbono de hecho como parte de este estudio se obtuvieron nueve dataciones radiocarbónicas que se obtuvieron sobre muestras de carbón y de hueso de animal procedentes del túmulo del dolmen y que fueron extraídas durante estas excavaciones de la Universidad de Granada en 2005 y 2006 y que han dado unas edades muy compactas y muy coherentes también de la primera mitad del cuarto milenio en resumidas cuentas como resultado de este trabajo hemos propuesto que la construcción del dolmen de Menga tuvo lugar muy probablemente entre tres mil ochocientos y tres mil seiscientos antes de nuestra era estos resultados se han presentado a publicación a la revista como he dicho Quaternary Research y están ahora mismo inéditos básicamente básicamente no se han publicado entonces son resultados muy recientes de una investigación que bueno pues nos ha llevado prácticamente los últimos seis años por primera vez con esta información cronométrica por primera vez es posible comenzar a insertar este monumento el dolmen de Menga dentro de las dinámicas sociales y culturales que tanto a nivel local como regional se dan a comienzos del cuarto milenio en el neolítico final y por supuesto esto es vamos a decir lo que es importante por un lado esta información ahora nos abre la posibilidad de entender el contexto local de la construcción de este monumento y esto es importante porque el dolmen de Menga no es cualquier monumento es un monumento muy especial de hecho una cosa que ha destacado mucho de la excavación que se realizó perdón del estudio que hemos hecho de los materiales y del registro de esta excavación que se realizó entre 2005 y 2006 es que queda meridianamente claro que el sitio donde se construyó el dolmen de Menga esta colina en la vega de Antequera conoció una importante actividad antes de la construcción de Menga es decir existe un cerro de Menga o una colina de Menga antes de la construcción del dolmen de Menga esto se ha sabido como lo hemos podido establecer a partir de numerosos indicios y de numerosos parámetros que se derivan de la excavación del túmulo de Menga que se realizó en el año 2005 2006 aquí en esta fotografía de la izquierda pues tienen a Paulo Félix arqueólogo portugués que participó en esta excavación y que estuvo encargado de la excavación del corte 1 que fue una trinchera a lo largo del túmulo bueno un equipo muy amplio de personas hemos estado estudiando en los últimos años el registro de esta excavación y hemos podido entender una serie de cuestiones por ejemplo el túmulo del dolmen de Menga tiene en su base un potente nivel de aproximadamente un metro y medio de espesor que debió resultar del acopio de tierras y de sedimentos que ya llevaban algún tiempo un tiempo indeterminado pero algún tiempo asentados y formados en esa colina esta cantidad de cerámica que es muy grande solo en la excavación que se hizo se recuperaron casi 700 fragmentos por tanto en todo el túmulo debe haber una cantidad mucho más amplia son fundamentalmente del neolítico final aunque en otras partes de la excavación se encontraron algunos fragmentos de cerámica de la edad del bronce y de la edad del hierro pero todos los que están dentro del túmulo son del neolítico final por su morfología por su factura y por sus características y por supuesto por la cronología que nos ha dado el radiocarbono que es evidentemente el respaldo que tenemos principalmente para establecer la edad de estos rellenos lo que es muy interesante sobre esta colección de cerámica de la base del túmulo es que presentan un alto grado de fracturación y un alto grado de redondeamiento en las aristas esto supone o implica que estas cerámicas conocieron un proceso de deposición algún tiempo previo no sabemos cuánto tiempo pero algún tiempo previo y un tiempo posiblemente bastante largo antes de su redeposición definitiva en el túmulo es decir para el momento en que estas cerámicas como parte de unos sedimentos se incorporaron al túmulo ya llevaban bastante tiempo conformando unos estratos en la colina del cerro y habían estado sometidos a procesos de movimiento de fracturación y de redondeamiento por tanto aunque no no podemos decir cuánto tiempo concretamente estuvo en uso el cerro de menga antes de que se construyera el dolmen de menga para mí está claro que debió de ser un tiempo largo debió de ser un tiempo más de décadas o incluso de siglos que de años porque dio tiempo de que se acumulara una gran cantidad de cerámica una gran cantidad de material lítico una gran cantidad de sedimento terrígeno con gran cantidad de materia orgánica y dio tiempo para que estos fragmentos cerámicos se fracturaran mucho y se redondearan bueno además el estudio que hemos realizado que también está ahora mismo inédito y que se va a publicar en una en la monografía a la que he hecho referencia antes que va a publicar la Universidad de Sevilla con la editorial Almuzara el estudio de una serie de muestras tomadas de estas vasijas cerámicas del cuarto milenio desde el punto de vista de sus contenidos nos ha deparado unas informaciones muy interesantes en estas vasijas se contuvieron materias alimenticias y elementos orgánicos que podríamos decir son eran o lo son los esperables y los más o menos habituales en una forma de vida del neolítico final y en una dieta del neolítico final por ejemplo grasas de animales rumiantes calentadas o cocinadas pequeñas cantidades de aceite vegetal en otros casos pues se encontraron restigios de productos lácteos grasas animales más probablemente derivadas de trozos de carne y en algunos casos pues pequeñas cantidades de zumos fermentados de diversas plantas bueno la parte más interesante quizás de este estudio es que nos revela la presencia en algunas vasijas de jugo de uva fermentado es decir de vino esto evidentemente es un descubrimiento bastante interesante porque no sólo nos plantea realmente una visión completamente nueva acerca de la introducción del vino y del consumo de vino en la prehistoria ibérica y excuso decir que evidentemente casi todos los manuales de prehistoria en la península ibérica y en España desde luego se suele decir que el vino lo introdujeron los fenicios claro como tantas cosas no siempre pues además nos plantea realmente una sustancia como el vino que evidentemente ha tenido históricamente y lo sabemos por la antropología y por la etnohistoria un importante valor en ceremonias y en prácticas de comensalidad de convivialidad y de reunión ¿no? si la presencia del vino no nos está apuntando que el uso que tenía esa colina o ese cerro de menga antes de la construcción del dolmen no tenía que ver precisamente con reuniones convivialidad y comensalidad bueno esto es una posibilidad evidentemente interesante que se abre a partir de este estudio desgraciadamente no tenemos muchos datos con los que comparar esta información porque son muy pocos los sitios ibéricos para los que se han hecho estudios de residuos de cerámica de este tipo bueno otro tipo de análisis que hemos hecho por ejemplo de huellas de uso que lo ha realizado en este caso el profesor Juan Francisco Jibaja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre Silex o sobre la industria macrolítica que ha realizado también la doctora Alba Masclans la torre también del CSIC nos han aportado información sobre la actividad en el cerro de menga bueno no voy a entretenerme mucho más en esto pero voy a pasar a otra cuestión que me parece interesante desde el punto de vista del contexto local ya tenemos establecido por tanto que el dolmen se construyó en un lugar en un sitio que tenía una importancia ancestral y que había veniendo siendo utilizado quizás con prácticas de reuniones y de comensalidad durante un tiempo no desdeñable antes de la construcción del dolmen en estos últimos años hemos dedicado también un cierto esfuerzo a estudiar la posible relación de la construcción del dolmen de menga con un evento que a escala local pensábamos podría haber sido importante que fue el abandono de la cueva del toro la cueva del toro fue estudiada en los años 80 por un equipo de la universidad de la laguna de las islas canarias que realizó unas excavaciones y realizó luego una monografía y como parte de ese estudio se pudo comprobar que estratigráficamente el abandono de la cueva parecía estar asociado con el derrumbe de una gran losa del techo esta losa es la que se ve aquí en la imagen en la imagen C de esta fotografía de esta composición y en la imagen D desde distintos ángulos es una gran losa de casi 15 metros de longitud que se desprendió del techo bueno una posibilidad que nos planteábamos era evidentemente intentar precisar la fecha de la caída de esta losa y su posible correlación con el abandono de esta cueva que es una cueva que había estado ocupada desde el comienzo del neolítico antiguo desde aproximadamente 5400 antes de Cristo y también comprobar su posible relación con un terremoto ocurrido localmente bueno pues para eso se realizaron tres dataciones radiocarbónicas y dataciones de OSL en sedimentos conformados depositados encima y debajo de esta gran losa de la cueva del toro básicamente las dataciones de OSL no dieron unos resultados utilizables parecían congruentes entre sí pero no podíamos utilizarlos porque no coincidían con las dataciones radiocarbónicas pensamos que porque los sedimentos podían haber estado revueltos sin embargo afortunadamente las dataciones sobre carbón que realizamos sí nos dieron unas dataciones muy coherentes y a partir de esto pudimos hemos podido fijar o establecer que el abandono de esta cueva se produjo entre 4.100 y 3.900 antes de Cristo es decir unos siglos antes de que se construyera el dolmen de Menga en principio por tanto la hipótesis de que hubiera podido haber una relación causa-efecto entre la caída catastrófica de esta losa y la construcción del dolmen de Menga pues no se ha podido comprobar y lo mismo podríamos decir en relación con la posibilidad de que la caída de esta losa hubiera sido causada por un terremoto esto lo hemos investigado a través de la datación mediante serie de uranio torio realizada por el profesor Alistair Pike de la Universidad de Southampton y del profesor Chris Standish de esa misma universidad y hemos tomado una serie de muestras de una cima que se encuentra a unos 50 kilómetros de Antequera y que presenta una serie de espeleotemas con un buen registro de movimientos sísmicos en la región bueno para abreviar puedo simplemente diré que no se ha podido identificar ningún terremoto compatible con la cronología de la caída de la losa del techo de la cueva del toro por tanto la caída de esa losa en principio no se puede atribuir a un terremoto lo cual no quiere decir que no lo causara un terremoto es decir simplemente es que nosotros no hemos encontrado evidencias probatorias en principio la hipótesis alternativa que manejamos es que se creyera pues simplemente por procesos de disolución asociados al propio a la propia dinámica de las rocas calizas del karst del torcal en el que se encuentra esta cueva bien otro elemento además del toro que a escala local ha sido bastante importante desde el punto de vista cronométrico para conocer la temporalidad del dolmen de menga es el estudio de arroyo saladillo arroyo saladillo es un asentamiento que se encuentra a seis kilómetros al oeste del dolmen de menga muy cerca de las construcciones megalíticas antequeranas y que es muy interesante por una serie de razones no me voy a extender en explicar por qué es importante este sitio pero esencialmente aquí se ha descubierto una estructura que podríamos decir protomegalítica la estructura número 94 que en base al radiocarbono sobre hueso humano porque esta estructura como especie de túmulo protomegalítico cubría una fosa u hoyo en el que se había inhumado a un único individuo pues dio una edad de 4036 a 3085 calibrado antes de nuestra edad a dos sigmas esta estructura es muy interesante porque es muy parecida formalmente a otra que se ha encontrado en una necrópolis muy realmente apasionante excavada hace unos años en la provincia de Cádiz la necrópolis de campo de hockey donde se encontró una tumba importante con unas características muy parecidas y que además dio una edad no muy disímil la edad de esa tumba sobre datación radiocarbonica en hueso humano pues es de 4.326 a 4.066 bueno esto es interesante porque desde el punto de vista de los digamos de los primeros momentos y del desarrollo temprano del fenómeno megalítico del fenómeno de las cámaras megalíticas estas son de las primeras construcciones que tenemos es decir estas son de las construcciones megalíticas o protomegalíticas funerarias más antiguas que hay ahora mismo datadas en la península ibérica y sé que este tema es complicado pero ahora mismo nosotros tenemos en prensa un artículo que va a salir publicado en la revista francesa la Anthropology donde hemos intentado precisamente investigar el desarrollo territorial y las dinámicas de desarrollo espacial de las primeras cámaras funerarias megalíticas en la península ibérica para eso hemos hecho una selección de dataciones radiocarbónicas en base a una serie de criterios cronométricos muy exigentes y luego hemos hecho un modelado espacial a base de unos algoritmos de interpolación que nos han permitido construir unas líneas unas isolíneas no vamos a decir cronológicas es decir unas isocronas que sirven para modelizar el desarrollo más temprano y la ulterior evolución temporal de la aparición de las cámaras funerarias bueno evidentemente este mapa que aparece aquí no lo voy a explicar en detalle porque me llevaría un rato tiene sus problemas y tiene sus evidentemente sus limitaciones que son básicamente las limitaciones del registro funerario que tenemos y del registro de dataciones radiocarbónicas que tenemos ahora mismo en la península ibérica pero aporta una serie de cosas interesantes desde el punto de vista de Antequera nos aporta una cosa muy importante que es que el dolmen de Menga en Antequera carece a fecha de hoy completamente de precedentes que nos ilustren o nos expliquen cómo las poblaciones locales llegaron a adquirir los conocimientos y la experiencia de ingeniería necesaria para construir una obra tan colosal como el dolmen de Menga y esto es un tema muy interesante de debate sobre el que hemos intentado proponer unas hipótesis razonadas en este trabajo en la revista Anthropology y en el que no me voy a detener tampoco porque me llevaría mucho rato bueno para ir terminando evidentemente dentro de lo que es la temporalidad del dolmen de Menga además del problema de su génesis y de su incepción como monumento tenemos luego un amplio tema de investigación que es el de su larguísima biografía como monumento es decir el dolmen de Menga se construyó como un monumento neolítico pero luego ha tenido una vida casi ininterrumpida de 6.000 años bueno esto lo podemos ver en las evidencias de frecuentación del monumento en la edad del bronce por ejemplo basado en ciertas cerámicas que hemos estudiado en este estudio reciente de estas excavaciones de los años 2005-2006 y que corroboran lo que veíamos en una datación radiocarbónica del vecino dolmen de Viera también tenemos evidencias de la edad del hierro y de la antigüedad múltiples en forma de materiales anfóricos protohistóricos o abundantes materiales de época antigua romanos como por ejemplo material latericio o tegulae que en muchos casos formaron parte de tumbas que se crearon y se construyeron en las inmediaciones del dolmen de Menga y del dolmen de Viera es decir es muy interesante que en la antigüedad este espacio fue utilizado de forma persistente como un lugar funerario lo mismo de hecho ocurre en el medievo bueno estos son algunos ajuares y algunos objetos que se han encontrado de la antigüedad en este caso es particularmente interesante este túbulos hecho en cerámica porque los tubuli romanos son literalmente tuberías para la conducción de agua y esto pues tiene en mi opinión cierta relevancia para entenderla los orígenes del pozo una cuestión como he dicho algo difícil de tratar de forma resumida bueno también tenemos en el dolmen de Menga una serie de restos humanos de época andalusí fechados entre los siglos 7 y 10 después de cristo por radiocarbono las excavaciones que realizó la universidad de granada depararon varios restos humanos también que hemos fechado por radiocarbono y que ha estudiado la antropóloga portuguesa Lucy Shaw evangelista de era arqueología y que nos han dado exactamente las mismas edades que estas dos inhumaciones que se encontraron antes en el atrio del dolmen por tanto hay un fenómeno bastante interesante de utilización del dolmen como espacio funerario en el medievo de hecho en el medievo tardío en el siglo 15 pues se datan una serie de monedas de la corena española que se han encontrado en el atrio del dolmen como estos maravedíes estas monedas de 4 y 8 maravedíes que se datan entre principios del siglo 16 y principios del siglo 17 después de cristo estas monedas encajan perfectamente con una gran cantidad de cerámica de esta época que se encuentra en el entorno del dolmen y que nos indican una frecuentación yo diría que casi inusitada en este espacio durante estos siglos de hecho son particularmente interesantes una serie de fragmentos de vasijas de unas vasijas denominadas alcarrazas que en esta época en España son usadas por los aguadores y que de hecho quedaron reflejadas en cuadros famosos importantes del siglo 17 y del siglo 18 como es el caso quizás más conocido del aguador de Diego de Velázquez bueno esta presencia de vasijas dedicadas a contener y transportar agua en un dolmen neolítico ya de por sí es un poco chocante evidentemente pero nos habla de la presencia de este monumento en la vida social de la época porque es que la cerámica además es abundante y en mi opinión también nos apunta hacia la significación que el agua del pozo tiene en esta época bueno recientemente como parte de este estudio pues hemos tenido también la posibilidad de estudiar y datar una serie de maderas que han aparecido que aparecieron entre 2005 y 2006 en el pozo como parte del relleno del pozo y que hemos caracterizado y investigado a fondo se ha hecho también un estudio de caracterización de las especies vegetales evidentemente a partir de imágenes de microscopio y se ha hecho un trabajo de consolidación de este material muy delicado y poco frecuente en monumentos neolíticos bueno lo interesante es que hay varias de estas maderas que no por casualidad siempre son de pino y que están trabajadas por campintería algunas de ellas incluso presentan clavos de hierro forjado todavía clavados que dan siempre la misma edad finales del siglo XV principios del XVII es decir la misma edad que esas monedas y que las vasijas y especialmente las alcarrazas por tanto la interpretación que hemos propuesto es que en esta época existía algún tipo de mobiliario hecho en madera a la entrada del dolmen o en el interior del dolmen quizás relacionado con la comercialización del agua del pozo bueno algunos ejemplos de la cerámica moderna del dolmen nosotros nos hemos tomado aunque somos prehistoriadores nos hemos tomado muy en serio el estudio de toda esta cultura material y ya voy a ir terminando los últimos episodios de la biografía del dolmen de Menga pues no por ser los últimos son menos interesantes por ejemplo un episodio realmente apasionante en mi opinión es el episodio de colmatación del pozo como decía al principio de la charla no sabemos cuándo fue facturado cuando fue construido el pozo del dolmen de Menga lo que sí sabemos con seguridad es que fue colmatado de forma deliberada a lo largo del siglo XVIII a partir de 14 dataciones que ya publicamos en 2016 pudimos construir un modelo estadístico vallesiano que nos deparó con bastante una probabilidad bastante alta un rango entre 1700 y 1830 para el rellenado de este pozo bueno este episodio de la vida del dolmen de Menga también es muy interesante yo tengo por supuesto mis teorías y mis ideas sobre por qué sucedió esto y qué razón de ser tiene no me quiero extender y lo comentaré si acaso alguien lo quiere saber pero bueno hemos publicado ya algunas ideas sobre esto de hecho la cronología del relleno del pozo la hemos podido precisar aún más porque en esa excavación de la Universidad de Granada se encontraron en el interior del pozo varios botones de cobre de una o más casacas decorados con emblemas heráldicos borbónicos y un colega pues Germán Rodríguez Ávila experto en botonística moderna española nos ha ayudado mucho a precisar la cronología de estos botones estos botones son todos borbónicos por tanto posteriores a 1700 y nos dan exactamente un arco de finales del 18 a principios del 19 para la colmatación del pozo del dolmen es decir encajan perfectamente con el modelo estadístico bayesiano basado en el radiocarbono y nos nos dan una visión un poco más precisa bueno después de este episodio el dolmen creemos que pasó varias décadas abandonado olvidado quizás usado para guardar animales hay una serie de incógnitas e interesantes hasta que en 1840 aparece Rafael Medjana y Ardison y empieza sus excavaciones y el dolmen de Menga se convierte en un objeto de interés científico en un objeto de interés científico aunque también va a seguir experimentando sucesos y episodios de vida como construcción es decir esta acuarela datada en 1900 en una publicación que se hizo se apareció o que salió en 1906 que debe ser un poco anterior por tanto nos muestra el dolmen de Menga como una vivienda vamos a decir pintoresca local esta acuarela es interesante porque nos da un dato relevante que es el adelgazamiento que tienen los pilares como se ve aquí este adelgazamiento de los pilares se sigue constatando en fotografías vamos a ver en las primeras fotografías del dolmen se constata ese adelgazamiento de hecho se constata también en grabados aparecidos a mediados del siglo XIX y pensamos que se debió a la presencia de ganado concretamente de ovejas dentro del dolmen esto lo ha estudiado José Antonio Lozano Rodríguez que es la persona que mejor conoce la geoarqueología y la geotecnia de este monumento bueno de hecho todavía en el siglo XX el dolmen de Menga conocería algunos episodios increíbles en su biografía en las excavaciones de la Universidad de Málaga en los años 80 se encontraron varios proyectiles de 9 milímetros perdón no son de 19 son de 9 milímetros en el atrio que pensamos tienen que ver con las represalias y los asesinatos que ocurrieron en los albores de la guerra civil española por tanto incluso dentro del siglo XX el dolmen de Menga está siendo reflejo y escenario de la historia local y de la historia casi que podríamos decir regional o incluso nacional española hoy día el dolmen de Menga es visitado por más de 200 mil personas al año es uno de los monumentos más visitados en Andalucía solo superado prácticamente por la Alhambra de Granada la Mezquita de Córdoba y el Alcázar de Sevilla esto realmente es increíble porque evidentemente quienes construyeron el dolmen de Menga hace 6 mil años quizás pensaron hacer una obra extraordinaria y una obra única en su diseño y en su concepto para que fuese inmortal y fuese admirada por sucesivas generaciones de personas y según parece pues eso es precisamente lo que han conseguido realmente hoy día el dolmen de Menga sigue siendo un elemento admirado y que causa asombro a quienes lo visitan bueno pues espero no haberme extendido demasiado ha sido este el resumen que podía ofrecerles un poco apresurado sobre las últimas investigaciones que hemos hecho en relación con la cronología de este gran dolmen muchísimas gracias me están de datos y de informaciones y de reflexiones sobre este sitio fantástico que es realmente toda la zona de Antequera y sus monumentos megalíticos y también toda la ocupación que está haciendo contexto para estos monumentos no sé si alguna persona que está aquí quiere hacer preguntas puedo yo después quería hacer marías jesus si si adelante por favor había una persona a hablar antes de mí era yo mas ahora vais tú era otra persona están a hablar de mí yo quería preguntar si la visita al dolmen hoy en día es paga o es gratuito o peço desculpa si ya mencionó pero yo tuve algunos problemas en conseguir acceder portanto se calhar no la visita a los dolmen de Antequera es completamente gratuita en la actualidad no hay que pagar muchas gracias de nada en resultados a escala de comprensión, no de un sitio solo, pero de cómo se relaciona con la vida de las personas, o cómo hacemos la historia de las personas. Y solo quería hacer, tenía muchas preguntas para hacer, y realmente esta última parte, cuando estaba a hablar, la última utilización de la cueva de Menga, me acuerdo que en 1985 pasamos con el Vítor Jorge, no sé si se lo vítor Jorge se recuerda. No sé si me están a escuchar. Sí, estamos a escuchar. No, no, pronto. Yo ya vi varias veces estos lugares. Y la primera, no sé si recuerdas, cuando la entramos, cuando vinimos de Granada en 1985 ya y la primera idea que yo tuve cuando entré ahí dentro fui estupefacta evidentemente con la escala yo nunca había visto un monumento megalítico de aquella naturaleza y la primera cosa que me ocurrió fue que estaba una bella adega de vino portanto tengo unas condiciones térmicas ótimas para dar una buena adega de vino bueno, pasando a un aspecto digamos un poco más más portanto tiene a ver con lo que fue presentado yo quería hacer dos preguntas yo reparei que en la construcción de Amamoa mostraste un corte en que había pelo menos tres niveles había pelo menos tres niveles de pedras portanto tres digamos así tres contrafortagens por ali acima es 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 pero yo estoy con esto con esto con esto en memoria y vi la gran de arquitectura que es esta de Amamoa portanto tengo pelo menos tres vemos esta de base después vemos una intermédia que está en medio corte y después vemos esta más superior y probablemente terá otra no sé más acima no sé y a pregunta que yo faço aquí es 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 cuando escavaste portanto a parte de Amamoa conseguiste escavar llegar a parte digamos atrás de los esteios de modo a perceber como é que julgou como é que se articulou a construcción de Amamoa com a colocação dos esteios isto é os esteios foram colocados antes foram colocados após Amamoa isto é abordaste um pouco falaste disseste não havia tradição regional desta técnica construtiva e por isso eu pergunto em termos de técnica construtiva o que é que tu achas e que não disseste aqui bem em primeiro lugar me gostaria tenho que aclarar que esta excavación a excavación que que en a qual se tomou esta fotografía que estamos vendo agora mesmo na pantalla é uma excavación realizada entre setembro de 2005 e febrero de 2006 bajo a dirección do professor Francisco Carrión Méndez da Universidade de Granada eu não participo nesta excavación é a dizer eu não tive nenhuma participação nesta excavación eu dirigido um estudo em colaboración com o próprio professor Francisco Carrión e com outros colegas que participaram nesta excavación como é o caso de Paulo Félix ou de David García González en un estudio do registro de la excavación e de os materiales é a dizer puedo falar até certo ponto dos resultados da excavación pero non con un conhecimento de causa directo vamos a dizer evidentemente si puedo responderte a pergunta que me haces es decir el túmulo de menga tiene dos fases estructurales muy claras una es un nivel un relleno de aproximadamente un metro y medio de profundidad que está en la base de una tierra con mucha materia orgánica de color muy negro muy oscuro con mucho carbón y con mucha cerámica con mucha industrialítica y con muchos residuos orgánicos de animal restos de fauna este es el nivel del que proceden casi todos los fragmentos de cerámica que hemos estudiado cuyos residuos hemos analizado y la industrialítica y macrolítica que hemos utilizado es decir esta capa se formó como expliqué como acopio del material que existía ya en el cerro y que evidentemente resultaba de una actividad previa en el cerro encima de esta capa hay otros aproximadamente dos metros o dos metros y medio en la parte más alta del túmulo que es de una estructura completamente diferente que es un sistema alternante de capas de arcilla prensada con capas cuidadosamente dispuestas de clastos de bloques de arenisca y de calcarenita de aproximadamente entre 30 20 40 centímetros de diámetro máximo que están cuidadosamente encajados unos con otros esto se puede ver perfectamente aquí lo voy a señalar las capas por ejemplo de arcilla prensada aquí por ejemplo o evidentemente encima esta disposición de clastos cuidadosamente trabados bueno la interpretación que hacemos de esta estructura es fundamentalmente la de una estructura de impermeabilización es decir para impedir la entrada de agua y evidentemente también para darle un sostén y una estabilidad a la estructura ortostática luego sobre el encaje de esta estructura tumular con los ortostatos no es un problema fácil en esta excavación realizada por Francisco Carrión no se excavaron los trasdoses de los ortostatos eso sí se hizo en unas excavaciones que realizó la Universidad de Málaga en los años 89 y principios de los 90 hay que tener en cuenta que este dolmen tiene una historia muy larga y muy compleja de intervenciones arqueológicas y de intervenciones de restauración y de intervenciones de urbanización casi podemos decirlo precisamente hace poco más de un año publicamos un artículo en la revista Trabajos de Prehistoria haciendo una reflexión sobre esta complejísima historia de intervenciones y sus resultados que a veces han sido profundamente negativos y han sido muy perjudiciales y muy dañinos que han causado mucho daño al dolmen de Menga y a las otras estructuras de los dolmenes de Antequera bueno en las excavaciones de la Universidad de Málaga sí se excavó la parte de atrás de los ortostatos pero lamentablemente esas excavaciones nunca se han publicado permanecen completamente inéditas y hasta hace un año los materiales no estaban entregados en el Museo de Málaga ahora sí lo están porque los entregó el profesor José Enrique Márquez Romero porque los excavadores originales José Ferrer Palma y Ignacio Márquez Merelo nunca depositaron estos materiales en el Museo por lo cual nunca han podido ser estudiados es decir por desgracia la información de estas excavaciones más antiguas de los años 80 y 90 permanece inédita y no se han podido estudiar lo que sí puedo decirte es que la hipótesis que tenemos ahora mismo sobre el proceso de construcción del dolmen de Menga que es un enorme problema con el que José Antonio Lozano Rodríguez lleva trabajando varios años y que esperamos va a quedar reflejado en un artículo muy pronto si sugieren que el sistema constructivo que se empleó fue muy original absolutamente pues yo diría que excepcional y que el túmulo se construyó después de que estuvieran colocados los autostatos no sé si esto responde a tu pregunta no es que es que yo escravei un dolmen más pequeño que es el dolmen del castelo en Mursa sí publiquei eso sí y también llegué a conclusión de que la primera construcción que fue feita fue el dolmen y no la mamoa fue el dolmen a tampa no sé a tampa no sé pero el dolmen fue el primero a ser construido portanto estratigraficamente yo concluí que porque estaba porque porque el túmulo era de argila y las las arcillas mantienen la el calor la compactividad son más fáciles de ver en estratigrafía que los por ejemplo los granitos o las las mamoas que es excavado con Vítor Jorge y ahí es llegado a la misma conclusión y es publicado precisamente sobre dibujos ilustrativos esa progresión de construcción claro en un monumento mucho más pequeño que este un pequeño dolmen de vestíbulo en el caso del dolmen de menga el proceso de construcción está completamente determinado y condicionado por el tamaño colosal de las piedras que se emplearon la cobija número 5 del fondo pesa 170 toneladas entonces esa piedra es imposible moverla en dirección ascendente solo se puede mover en dirección descendente por tanto es imposible que el túmulo estuviera construido antes de que se colocara esa piedra porque la piedra no habría podido ser arrastrada en dirección ascendente puesto que la fricción de esa masa gigantesca de piedra esa piedra tiene unos 8 metros de longitud es imposible moverla en dirección ascendente por tanto realmente lo que es impresionante del sistema constructivo de este dolmen es los conocimientos y la planificación previa del trabajo que tuvieron que hacer para saber exactamente cómo iban a construirlo antes de construirlo y tener un diseño ejecutado muy preciso calculado de una manera muy milimétrica para poder colocar estas piedras monstruosas y esto y esto es lo que bueno pues es entre comillas un rompecabezas bastante importante no un puzzle que obliga a pensar mucho y José Antonio Lozano ha estado pensando mucho sobre esto sabemos a través del estudio geoarqueológico sabemos exactamente dónde vienen las piedras no vienen de muy lejos evidentemente vienen de un cerro que se llama Cerro de la Cruz que está a la espalda de la persona que tomó esta fotografía justo detrás aproximadamente a un kilómetro en línea recta o sea que hubo que hacer unos preparativos muy considerables para preparar un camino por el que desplazar estas piedras con una pendiente máxima del 10% entre un 8 y un 10% como máximo para que la piedra pudiera descender de una forma estable y constante y sin que se descontrolase su movimiento y una de las cosas que queremos investigar en el futuro por supuesto es la cantera y la ruta probable que consideramos más probable por la que se desplazaron estas piedras Obrigada Yo no quiero monopolizar mas solamente voy a hacer la mi última pregunta y después dejo para los otros es que has dicho que cuando investigaste la orientación del corredor o de la entrada ella estaba virada no para lo que era lo habitual en los dolmens por lo tanto entre el solsticio de verano y el de invierno en los dolmens regionales yo he hecho en 2005 un mismo trabajo y hay dos o tres dolmens que he estudado también me fui a ver el nacimiento del sol y como entraba y como no entraba más en una perspectiva fenomenológica para ver si se iluminaba o no las las graburas las pinturas bueno y es constatado que puede que haya una una tendencia general para una orientación en un determinado sentido mas me parece que cada dolmen es un evento histórico concreto y como evento histórico concreto responde a una necesidad a una agencia de aquel momento y portanto me parece que encontrar grandes teorías es claro la historia no se no se hace con con singularidades pero es necesario ver como vosotros habéis visto que el dolmen se vira para una escarpa rocosa con pintura y en el caso que yo he visto los corredores en el norte de Portugal se voltaban también no para el solsticio de verano o de medio verano o de invierno pero para el punto para una geoforma en el alto de una montaña que era imediata que es la serra de passos que yo estoy investigando con otra equipa más alargada que también está arrelhanada de pintura rupestre por sinal muy similar o caso igual a esa que has mostrado ahí portanto esta conexión muy estrecha con geoformas y con algo que es marcante en la vida de las populaciones me parece que es algo que se debería atender muy en campo y en esta investigación de campo y la tercera observación un colega mío de Universidad de Porto también ha analizado conteúdos de recipientes cerámicos de un domen en el Alto Alentejo que es casal de Galhordas portanto mi colega es o Sérgio Rodrigues y también ha detectado ahí vinho y habemos comentado bueno vinho puede que sean uvas esmagadas mas en un abrigo que escavado en la misma serra de passos datado de con nivel de 2900 2900 2700 hay mismo varias granjas de uva portanto esto confirma es más tardío que aquí en Menga en Menga es más antiguo claro pero confirma realmente que las bebidas fermentadas incluindo el vinho o el zumo de uva era algo mais corrente essencialmente o probablemente para estes no probablemente para la vida rutineira no sei mas probablemente para una vida más coletiva más ceremonializada etc y pronto ahora dejo la palabra a tu contestación estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y de hecho me interesan muchísimo esas referencias que has dado y si hay algo publicado de estas vasijas de este dolmen del lentejo y me puedes mandar alguna yo envío eso te lo agradecería mucho y por supuesto me ha gustado mucho tu reflexión sobre la significación de la construcción de los dolmenes y estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho michael hoskin estableció de una forma yo creo que bastante estadísticamente bastante robusta que ese 95% de megalitos se orientaban a la salida del sol él decía que ese otro 5% que no encaja o no entra dentro de ese patrón se podía explicar de diversas formas decía que algunos se podía explicar pues por ineptitud o incompetencia del chamán o del arquitecto o de la ingeniera que se encargara o simplemente porque estuviera hubiese bebido demasiado vino la noche antes de hacer la orientación a la salida del sol y estuviese un poco borracho entonces creo que bromas aparte también evidentemente tiene que haber un número importante es decir cuando estamos hablando de cientos si no miles de monumentos megalíticos en la península ibérica un 5% es mucho son muchos monumentos por tanto tiene que haber habido bastantes megalitos que se hayan orientado a objetivos terrestres como es el caso de la peña de los enamorados en antequera u otros como el que tú has citado yo estoy convencido de que las geoformas son importantísimas dentro de la cosmovisión neolítica y que tienen un papel muy importante en el concepto de monumentalidad en el periodo neolítico es decir no es nada casual no he tenido ocasión de elaborar un poco la cuestión de la hidrología pero la hidrología en mi opinión tiene un papel central en el concepto del dolmen de menga en su diseño y sobre todo en su localización desde el punto de vista de la geografía locacional la posición del dolmen de menga en mi opinión se explica muy directamente por la hidrología local en una región en la que como expliqué antes el agua es a menudo salada y por tanto bueno en Antequera el torcal de Antequera es un elemento muy importante porque es un sistema de esculturas naturales y de geoformas de primera magnitud pero también es muy importante por lo que no se ve en el karst de Antequera es lo que hay debajo y lo que hay debajo es un acuífero gigantesco de mucha calidad que proporciona agua todo el año Antequera dispone de siendo como es un lugar mediterráneo y por tanto sometido a la climatología y al régimen hídrico mediterráneo dispone de un manantial que se llama el nacimiento que es una salida del acuífero del Torcal que llega a la vega de Antequera después de recorrer los 11 kilómetros que separan el Torcal de la vega de Antequera y desemboca en la vega de Antequera justamente donde está el dolmen de menga es decir el dolmen de menga fue construido donde llegaba ese agua del Torcal que es el agua que da la vida a la ciudad de Antequera aún hoy día incluso hoy día entonces bueno estoy completamente de acuerdo contigo en que las geoformas y que la naturaleza en ese sentido es la base normalmente de muchos conceptos que vemos en la arquitectura y en los monumentos neolíticos pero hay que hacer un análisis muy en mi opinión hay que hacer un análisis de alta resolución y un análisis geográfico y espacial muy minucioso a todos los niveles de geoarqueología de hidrología de topografía de cada monumento para entender por qué se hizo como se hizo y por qué se hizo donde se hizo a mí me gustaría decir algunas cosas muy embora yo ya no investigue en el tema de megalitismo sobre la cual hizo mi tesis doutoral con muy pocos medios en el norte de Portugal en 1882 como se sabe pero cuando en los finales 1900 diz 1800 1982 claro que disparado soy velho pero no tanto pido desculpa no lo que quería decir es cuando en los finales de los años 70 con la ayuda de Jean Roche que conocía muy bien la escuela de Británia francesa me desplacei por la primera vez a Británia y hablé con los colegas de allí Jean-El Guache Jacques Briard Jacques Tanguy Larou y sobre todo también con el propio profesor que enfiava aquella equipa que era el profesor Pierre Roland Giot no es verifiquei la primera vez lo que era el megalitismo europeo porque yo no sabía yo conocía muy poco de eso y lo que conocía era essencialmente por libros ahora el contacto con el megalitismo de la Británia que infelizmente toda esta escuela hoy en día no existe as personas infelizmente faleceram o creio que Charles Tanguy Larou ainda estará vivo mas é muito idoso mas essa primeira coisa que me perguntou o professor João é olha o que é que se passa lá na Península Ibérica que nós sabemos dos trabalhos do Schleisner mas não compreendemos mais nada depois e sobretudo em Portugal ou sobre Portugal conhecemos apenas umas duas ou três datas de carbono 14 e duas ou três de termoluminescência não há nada e tal e disse-me várias coisas que depois também o professor Jorge Hogan o que escrevou o Domen de Nause na na Irlanda também disse por quando foi visitar as nossas escavações em 1978 não sei se a Maria de Jesus participou nelas se lembra dessa visita do professor George Hogan que ele realmente sempre nos disseram o seguinte não escavem nem se interessem só pelos monumentos muito menos pela câmara em si evidentemente ou pelo corredor ou pelo monumento pétreo mas interessem sim pelo túmulos pela mamoa e isso é fundamental e pela sua localização na paisagem e em relação com os relevos e com tudo aquilo que é digamos a topografia da paisagem as formas da paisagem e de facto tentámos fazer isso de uma maneira muito embrionária porque não tínhamos meios não é na Serra da Abureira nunca foi publicado um livro de conjunto sobre o que fizemos na Serra da Abureira muitos desses trabalhos foram publicados numa revista que foi publicado durante os anos 80 a revista Arqueologia o GEAP o grupo que se constituiu informalmente no Porto e isso não forma volume não dá talvez a noção exata do imenso trabalho feito não por mim apenas porque isso inicialmente era a minha intenção para doutoramento mas por todo um conjunto de pessoas das quais faz parte a Maria de Jesus Sancho como é evidente dos quais faz parte uma quantidade enorme de colegas não vou agora aqui fazer a lista senão nunca mais acabava de dizer isto mas realmente nós tentámos sempre ver a relação dos monumentos com a paisagem e uma das coisas também que notamos que é muito importante ao escavar uma necrópole e não apenas monumentos isolados é que os monumentos megalíticos da Abureira têm toda uma cronologia e no meio deles apareceram monumentos de cronologias diversas como por exemplo o nosso colega Domingos Cruz também constatou e outros que é naquela necrópole neolítica instalaram-se depois monumentos da idade do bronze antigo nomeadamente que que são autênticos quernos um deles nem sequer continha qualquer estrutura interna de câmara qualquer câmara interna não tinha nada disso e o que era interessante agora também um outro aspecto que gostava de referir mesmo em relação aos monumentos neolíticos o que era interessante é que uma vez que falaste aí de uma ocupação da colina de onde está instalado o domen de Menga anterior a esse domen é muito interessante isso no caso da serra da abobureira nós encontramos por debaixo das mamões de várias mamões não é uma camada de carvão muito 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 compacta compactada pelo próprio peso da mamoa que lhe puseram por cima mas essa camada de carvão era claramente de forma imediata anterior à colocação da respectiva mamoa senão não se teria conservado naquele ambiente de montanha e essa camada de carvão dava-nos uma data de carbono 14 fundamental para se perceber que a mamoa tinha que ser tinha que ter sido construída sobre essa camada de carvão e isso nunca às vezes talvez os colegas não se lembram bem ou alguns não se lembram bem da importância que tem a Serra da Abrebreira nesse aspecto foi o primeiro núcleo de monumentos megalíticos em Portugal que foi estudado de uma forma sistemática e com esses elementos em consideração por exemplo quando estudámos o conjunto de outeiro de gregos onde também a Maria de Jesus e o Domingos Cruz escavaram uma dessas mamboas pequenina e onde mais tarde viemos a encontrar encaixados noutros lugares túmulos quernos da idade do bronze antigo o que é curioso é que por exemplo encontramos estruturas por vezes muito periféricas à própria mamoa mas que estavam encrustadas no subsolo entre as rochas por exemplo marcando pontos concretos no espaço ao redor dos monumentos que era o que o professor João me tinha dito não escaves só as mamoas escava fora das mamoas claro que ele falava como francês que tinha meios de pesquisa meios financeiros e meios técnicos de pesquisa não é? nós não tínhamos esses meios mas isto só para dizer que quando eu ouvi a tua comunicação Leonardo desculpa estou a falar em português mas é melhor do que o meu portinhol já muito desfasado quando eu ouvi a tua comunicação já num outro colóquio que eu ouvi aqui Planeta há uns meses atrás foi por isso até que te convidei em nome da ADCAP naturalmente para presentares esta palestra é que eu fiquei fascinado com o teu trabalho porque realmente o que vocês estão a concretizar com meios sobre uma zona que eu sempre passei como turista mas fui visitar os monumentos e até ultimamente visitar o museu até com a minha mulher agora Florvela que infelizmente neste momento está doente e não pode estar aqui presente o que eu verifiquei sempre foi uma relação clara entre estes monumentos de Antequera e aquele grande penhasco que lá está e que tu referiste que tem contém aquele abrigo sob rocha com arte rupestre a chamada arte rupestre ora o que é interessantíssimo é que por exemplo quando escavámos também noutro sítio que não a Serra da Avoreira mas nos inícios dos anos 90 escavámos um grupo de quatro pessoas monumentos na região de Castro de Avoreiro mesmo na zona fronteiriça com a Galiza onde há uma necrópole fabulosa talvez a melhor necrópole neste momento em Portugal e que seria interessantíssimo continuar a sua escavação porque estava muito bem conservada pelo menos nessa altura quando escavámos isso verificámos que havia monumentos que não tinham nada de megalítico quer dizer por isso é que eu falei na minha tese constantemente de polimorfismo quer dizer monumentos que são megalíticos propriamente ditos e outros monumentos que são monumentos que podem ser da mesma época não são necessariamente mais antigos ou mais recentes ou menores faziam parte de um complexo de criação de uma paisagem artificial por assim dizer não é e um desses monumentos quando acabámos de escavar que era um simples anel um simples anilho de piedras em lá a parte central em que não havia ossos porque naqueles terrenos não se conservam mas possivelmente ali houve qualquer enterramento numa dessas mamoas do alto da como é que se chama daquilo da portela da pedra do pau nesse monumento quando estávamos no interior dessa pequena mamoa que escavámos nós víamos num colo da montanha um enorme rochedo semelhante digamos em grandeza a este rochedo de antequera o enorme rochedo que lá chamam a pedra do coelho porque vista de um certo ângulo parece um coelho uma pedra um afloramento gigantesco quer dizer que todos estes monumentos tinham de facto a intenção de criação de uma paisagem específica pronto e acabo aqui para não estar a monopolizar muito obrigado pela maravilhosa conferência Muchas gracias Victor pois claro me parece interessantíssimo todo o que dices e evidentemente resuena muito com a experiência que temos tenido nosotras em antequera e em outras partes de Andalucía realmente é isto último que dicas as sociedades neolíticas evidentemente estão creando uns paisagens artificiales pero em parte o que estão fazendo também é transformar o paisagem natural estão usando os recursos naturales os recursos que oferece a natureza em termos de monumentalidade e acho que a natureza está interpretada vamos a dizer previamente e o monumentalismo criado ou antropico feito por o ser humano se adapta e se acomoda a uma série de elementos preexistentes e isto bueno antequera evidentemente é um bom exemplo de isto pero estou seguro de que isto é uma constante em muitos outros sitios megalíticos na península ibérica e por toda Europa também por isso eu sou um grande fan da perspectiva ou do enfoque paisajístico para o estudo da monumentalidade prehistórica creo que é muito difícil entender um monumento neolítico se não é analizando seu contexto geográfico natural topográfico hídrico em profundidade e por certo também isto que dixia sobre a edade do bronce em esse sentido é muito importante em antequera e em outras partes de Andalucía creo que também se ve que muitos monumentos megalíticos têm uma aunque são creaciones neolíticas têm uma grande presença e uma grande persistencia na vida social durante a edade do bronce de muito distintas formas isso que dices ademais é também aplicável a o que tradicionalmente em Portugal os arqueólogos chamam poblados fortificados calcolíticos mas muitos não são fortificados têm digamos uma função no calcolítico que é a ampliação da função altamente ritualizada dos monumentos megalíticos das necrópolis megalíticas anteriores hemos estudiado como por exemplo Maria de Jesus estudiou na zona de Múrcia de Múrsa um sítio nós outros também estamos escavando já desde 1998 um castanheiro do vento em Vila de Foscoa e antes disso também Susana Lopes estudou um sítio onde trabalhei todo o tempo Castelo Velho de Freixo no Mão e estes sítios se vê muito bem também por outros casos que se conhecem por todo o país agora com Perdigões por exemplo estudado por nosso colega Valera António Valera e colaboradores que estão totalmente ubicados no paisaje digamos o paisaje era o monumento por exemplo isso se vê muito bem no Val del Boim em Irlanda se vê que aqueles três monumentos Nauz New Grange e um outro Nauz New Grange e hay um outro que Dauz Dauz não Dauz Nauz e New Range exatamente estão ali para que afinal para em relação com Bend of the Boim ou seja com o meandro do rio Boim e portanto estão em relação concreta com paisaje e para monumentalizar como tu dizes la preexistência se utiliza hay una unidad no hay esta distinción entre naturaleza o natural y artificial claro eso he dicho eso para simplificar lo mismo se ve por ejemplo en muchos otros sitios por ejemplo en Stonehenge Stonehenge tiene aquella avenue que la liga al rio avon ahora cerca de Stonehenge a unos kilómetros no muchos yo no lo he visto pero por ejemplo nuestra amiga y colega Ana Val ya excavó allí con Julian Thomas y otros colegas ingleses hay Durrington Walls y este conjunto de Durrington Walls es fantástica no era en piedra pero en madeira y también tenía una avenue con fossos a definir el camino hasta el río es decir el río era al final lo verdadero la preexistencia que se quería de algún modo relacionar o monumentalizar también con estos monumentos portanto estamos teniendo una idea del hombre prehistórico que ya sabemos que como era compleja la arte el arte megalítico perdón el arte paleolítico entonces como no habría de ser complejo la arte y toda la manera de encarar el paisaje de los neolíticos y de los calcolíticos claro que tenía que tener una complejidad que era absolutamente invisible a los ojos de nuestros arqueólogos antecesores que solamente querían recolher los chamados dados arqueológicos y para ellos muchas veces eran los artefactos y tal no la cuestión es mucho más ampla y abarca todo el territorio y es eso que me apasiona en tu trabajo y claro también María de Jesús Sánchez está indo en la misma dirección hay otros colegas que sabemos que han excavado en la zona de Alvão que María de Jesús me ha hablado que no ha podido todavía ver estas excavaciones en el norte de Portugal pero que sería interessantísimo conocerlas porque realmente es la misma cosa es verificar toda la complejidad de destes temas y no solamente un monumento aislado que eso no significa nada muchas gracias en realidad está aquí estaba aquí hace momentos João Perpetuo que ha excavado no sé si ainda está está ainda está João Perpetuo que ha excavado a necrópol de Albão que que é fantástica ele pode falar se ele quiser mas no meu entendimento a escavação que ele fez no contexto pronto num contexto muito particular que foi o salvamento para fazer um embalse por cima portanto o sítio já não está lá passei lá um mês e não está lá é um lago de água mas os monumentos foram escavados todos e o espaço entre eles também e neste momento com com a simpatia do João Perpetuo eu pude ler o relatório e se este relatório for publicado eu considero que é o trabalho mais completo e mais inovador sobre o megalitismo chamemos assim ou sobre sobre o neolítico monumental chamemos-lhe mais assim dos desde a aboboreira isto é não me parece que haja nada mais revolucionário que os dados que eles podem revelar e eu estou ansiosa que o publiquem porque realmente é uma pena depois do cuidado e do esforço com que fizeram esse trabalho não sei se o João Perpetuo quer dizer alguma coisa não 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 assim muito para dizer pronto queria não não falar dessa escavação das jandarcas falar especificamente do trabalho que observámos agora antes de mais felicitar pela magnífica apresentação e por este magnífico trabalho fascinante e queria colocar apenas uma uma pequena questão voltando ao pormenor do daquela daquele corte estratigráfico onde vemos a mamoa e as e as diferentes camadas e onde se vê perfeitamente o nível estratigráfico subjacente à construção do monumento que segundo percebi tinha muito material associado a questão que eu coloco é se a esse material e a esse momento existem estruturas associadas ou se a sua cultura material se é uma boa pergunta de que existem no entorno do túmulo debajo del túmulo es difícil saberlo pero en el entorno del túmulo voy a ver si puedo enseñar un momento ya que estoy compartiendo pantalla ¿se ve esta fotografía? ¿se ve? no, no se está viendo una fotografía general ¿ves un ¿ves solo un ¿ves solo un PowerPoint en el slide? piedras blancas y matacabras perdón, es que he pausado he pausado el compartir pantalla, vamos a ver ¿se ve ahora? tienes que cargar como si fueras a a proyectar, me parece ahora estoy compartiendo la pantalla y ahora me lo para no sé por qué a ver ya sé por qué, sí, ok ahora, ¿se ve esta foto? sí bueno, pues este este es Paulo Félix excavando precisamente una de las estructuras más interesantes que se encontraron debajo del túmulo de Menga es una estructura es un hoyo una fosa lo que llamamos en español un hoyo muy pequeño que se encontró prácticamente en el borde del túmulo por su parte meridional y que era funerario esta estructura tenía un esqueleto de un individuo en muy mal estado puede haber sido incluso un niño esta inhumación estratigráficamente con claridad es anterior a la construcción del túmulo desafortunadamente por increíble que pueda parecer estos huesos se han perdido y no están en el museo de Málaga no estaban en la colección de materiales que a mí me entregó el museo de Málaga para poder estudiar entonces no hemos podido estudiarlos sé que Francisco Carrión intentó durante la excavación hacer radiocarbono de estos huesos pero por la escasez de colágeno no fue posible este es un ejemplo de varias estructuras de este tipo fundamentalmente hoyos hay dos o tres más en la periferia del túmulo de Menga que se documentaron en el corte 1 y en el corte 2 de esta excavación de 2005-2006 y que creemos que son estructuras anteriores a la construcción del dolmen y que forman parte o que se entienden en el contexto de la actividad que dio lugar a la acumulación de todo ese material cerámico rodado y redondeado y fragmentado al que he hecho referencia antes pero ahora mismo no tenemos dataciones radiocarbonicas de ninguna de estas estructuras hay otra estructura que tenía un fragmento de molino bastante interesante que estudió Alba Masclans pero no había ningún material orgánico en ese hoyo que pudiéramos datar por radiocarbon y en este hoyo pues como digo el esqueleto que había se extravió así que no sabemos dónde está esto es una desgracia pero son cosas que a veces ocurren en los museos aquí en España así que bueno pues sí que hay estructuras respondiendo a tu pregunta habría que excavar más el entorno del túmulo y mejor y seguramente encontraríamos más datos recuperaríamos más datos sobre la actividad en el Cerro de Menga antes de la construcción del dolmen Sí porque esta intención que se tem se desenvolvendo y que creo que se va a intensificar en los próximos años en un estudio ya no de los monumentos propiamente ditos pero de las áreas periféricas o eventualmente de los contextos que se pueden tener preservados sobre los túmulos acaba por se revelar de extrema importancia en la medida en que a su comprensión poder nos también ayudar a entender el porqué de la construcción del monumento o del necrópito en aquel local específico y creo que la investigación puede evoluir en ese sentido y creo que será muy provechoso completamente de acuerdo hace dos años se presentó aquí en la universidad de sevilla una tesis doctoral de coronada mora molina una alumna de doctorado nuestra en sevilla una tesis doctoral que dirigí yo junto con francisco carrión y en esa tesis coronada proponía varias hipótesis sobre estas tres o cuatro estructuras todas de tipo hoyo fundamentalmente fosos que se encuentran en la periferia del túmulo de la mamoa del dolmen de menga y que en buena medida parecen responder a la actividad previa y digo parecen porque no tenemos radiocarbono de ninguna de ellas y yo he aprendido que es mejor ser muy prudente a la hora de decir estas cosas y entonces estas estructuras una de ellas sin duda era funeraria esta las otras no sabemos son estructuras genéricas inespecíficas podemos decir que función tuvieron originalmente muchas una característica del material del túmulo de menga es la presencia de bastantes utensilios de percusión esto lo lo ha estudiado como he dicho antes Alba más Clans tenemos un estudio bastante completo de estas de todo este instrumental lítico he puesto una diapositiva antes pero la he pasado un poco deprisa el estudio de Alba realmente es excelente a ver se ve esta diapositiva ahora con las se están viendo las utensilios macroníticos esto nos indica que tanto en el túmulo como en el entorno del túmulo hay muchos utensilios mazas martillos utensilios de percusión que sin duda están relacionados con la propia construcción del dolmen es decir tanto con la preparación de los ortostatos y cobijas como con la preparación de todo ese clasto enorme cantidad de clastos de piedra que se usaron para construir el túmulo es decir no podemos excluir que algunos de estos hoyos o fosos que están en la periferia del túmulo o de la mamua o debajo de ellos sean incluso contemporáneos al proceso de construcción del dolmen porque estos utensilios de percusión son muy abundantes en todo el entorno del dolmen de Menga de hecho el estudio traseológico demuestra que muchas de estas piedras que son mayoritariamente ofitas una roca volcánica bastante dura fueron usadas contra otros materiales pesados es decir piedra contra piedra son trabajos de cantería o de forma más minoritaria trabajos de molienda ahora a hora vai adiantada no sé se realmente não estaremos a abusar já da paciencia do nosso amigo e colega una vez que ya en España es más una hora portanto temos no tengo ningún problema Vítor me he echado una copa de vino así que estoy leonardo yo te he pedido aquí por el por escrito tu e-mail mas también puedo pedirlo a Vítor Jorge te lo voy a dar ahora mismo pronto ya está ya está estou viendo es un I o un L es una L de leonardo L García L L muy bien por cierto ya que lo has mencionado María Jesús quería decirte que aunque pueda parecer la contrario toda esta investigación no se ha hecho con mucho dinero no ni mucho menos de hecho se ha hecho con bastante poco dinero afortunadamente hemos tenido la suerte de contar con la buena voluntad y con la fantástica disposición de un grupo muy amplio de gente que ha estado dispuesta a aportar y hacer estudios pero en España por desgracia para hacer investigación arqueológica mucho dinero no hay nunca entonces incluso ni en un sitio tan importante como Antequera esto es difícil lo que muestra más una vez que es la 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 creatividad y la colaboración y la colaboración de los equipos y la y el amor también totalmente es es el entusiasmo personal es la vocación es hay mucho altruismo y muchas ganas y mucha vocación y mucho entusiasmo para hacer un estudio como este porque esta monografía han participado 32 personas algunos de ellos son arqueólogos profesionales y han recibido dinero por su trabajo pues varios pero normalmente todas las personas que han trabajado que tienen están adscritas a organismos oficiales a instituciones pues ellos no han recibido ningún dinero ellos lo han hecho como parte de su dedicación profesional tal vez sugerisse no sé se me estão a ouvir tal vez sugerisse terminarmos agradecendo muitíssimo ao Leonardo nosso amigo e colega embora não nos tenhamos encontrado pessoalmente quando te ouvi naquela tua palestra que já referi pela internet fiquei digamos identificado com a tua pessoa porque justamente tocaste numa série de pontos que também me tocam muito sempre me tocaram sempre muito na arqueologia a que me dediquei e penso ainda continuar a dedicar a este maldito Covid No es por casualidad Víctor es porque yo he leído mucho tus trabajos me han inspirado mucho y he aprendido mucho leyéndolos y hay muchas cosas en mi manera de pensar sobre la investigación y sobre el estudio de la monumentalidad antigua que está bastante inspirada por tu trabajo o sea que realmente no es casualidad hay una relación causa efecto vamos que yo he leído bastante tus trabajos muchas gracias pero mis trabajos son apenas una parte mínima de una enorme cantidad de gente que ha renovado la arqueología en portugal y que está aquí en parte presente pero hay mucho más y por tanto eso es importante no son las personas individuales pertenecemos ya a una época de transición entre una arqueología totalmente desafortunada desajustada de la de la de la ciencia hasta una arqueología más rigurosa aunque siempre ha de la comedia muy muy par pero realmente ahora se ve que los más jóvenes están haciendo algunos trabajos muy buenos apesar de siempre con las mismas ganas llevadas por una pulsión arqueológica que no tiene nada a ver con ganas de dinero las personas tienen que sobrevivir claro hay que vivir pero realmente nuestro trabajo es hecho siempre con mucho sacrificio personal y mucha dedicación muchas gracias yo no sé si puedo decir este nombre de nuestra asociación pero tenemos que agradecer muchísimo el enorme valor que hay tenido esta noche como decimos en Portugal con tu colaboración para animar nuestra asociación que creo que tiene no solamente pasado pero tiene presente como se ve y también nuestra asociación hay que tener futuro para continuar a servir nuestros jóvenes muchas gracias muchas gracias mucho obrigado a ti Víctor y a todos los colegas que han asistido esta noche a María Sánchez y a Ana y a todos los demás ha sido un placer para mí de verdad enorme compartir este rato con vosotros y solo espero que pronto las circunstancias de esta pandemia y todo lo demás nos permitan volver a poder hacer reuniones presenciales como siempre y poder disfrutar de la compañía de tantos buenos colegas sin duda un grande abrazo un abrazo a todos y gracias muchas gracias chao